Vecinos de Uncuchí se trasladaron hasta Mérida para protestar ante las autoridades y llamar la atención para que se tenga mayor interés en el caso del secuestro de Jael Isaac Rivas Sánchez, el recién nacido secuestrado en el Hospital Universitario de los Andes. Pedimos apoyo y solidaridad con estos padres, con esta tragedia que le ocurrió a esta familia tan vilmente el 3 de julio cuando su madre confiada bajó hasta la institución de Acheula buscando seguridad, buscando bienestar para la vida de ella y de su recién nacido y lo que encontró fue una tragedia. Reclaman la atención de la comunidad y en especial manifiestan su malestar ante el poco interés mostrado por la directiva del hospital. Porque el páramo está muy dolido con las autoridades de Acheula que le dieron la espalda a estos padres. Acheula el lema de ellos no vio nada, no escuchó nada y que los trabajadores no le tienen amor a su trabajo. Esa fue la respuesta del director de Acheula. De tal manera que nosotros como madres parameras y dolientes rechazamos, rechazamos vilmente lo sucedido y queremos justicia. Queremos que Jael Isaac se ha devuelto a sus padres sano y salvo. Piden que este caso no pase al olvido y que las autoridades policiales y de investigación se enfoquen a encontrar a este recién nacido. Además, exigen que se tenga mayor seguridad en el principal centro asistencial de la región. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.